Somos Casa Radio, un pretexto más para estar online. Hoy me encuentro con alguien de la casa, alguien que siempre está con nosotros, alguien que siempre nos da gusto saludarlo. Víctor Vázquez, bienvenido, hermanito. Qué bueno que estás con nosotros. Recién acabamos de publicar algo tuyo porque estuvimos en el lanzamiento de Música Artes. Pues que nos traes un nuevo tema que ya tiene su historia, pero bueno, ya no lo vas a contar acá, porque ahora sí tenemos como más tiempo de detallar de qué se trata, pero andas promocionando solo. Miren, Víctor Vázquez es modelo, Víctor Vázquez es presentador de televisión, es artista, compositor, presentador de eventos. Este hombre hace de todo, pero eso es lo importante, ¿verdad, amigo? Vivir la vida de esa manera y aprovechar las oportunidades. Víctor, bienvenido a Casa Radio, tu casa. No, mira, primero que nada, mil gracias, mi querido Raúl, por el apoyo en toda la carrera, en cada una de las facetas, se siente el cariño de Casa Radio y de verdad, créeme que eso yo lo valoro mucho. Como dices, le hacemos a esto, a lo otro, que aquí queda, pero eso es lo bonito. Donde hay un espacio hay que agarrarlo. Ahí nos metemos y si no hay, pues lo hacemos también. La realidad es que me gusta pensar que la vida se hace en momentos que ya no regresan. Lo que pasó la semana pasada ya no va a volver a pasar. Entonces, lo que a mí me toca es hacer que esta semana sea igual de importante, que tenga días igual de bonitos, igual de representativos para mi vida y para mi carrera. Entonces, cada vez se vuelve como un reto constante y en eso es donde uno dice, también puedo hacer esto, también puedo hacer lo otro, también se abren las puertas aquí, se abren allá. Y cuando tú no dejas ir oportunidades, es donde la cosa se vuelve más bonita, ¿sabes? Yo le comentaba a mi amigo Eric que el año pasado fue una cosa tan impresionante. La última semana del año yo no quería nada, yo quería descansar. No me hablen. No me hablen. Y el domingo 26 de diciembre, una cosa así, me hablan desde el canal donde trabajo ahora y me dicen, mira, ¿será que puedes venir esta semana? Y así como, no sé, esta semana ya no quiero, ¿verdad? Y dije, pues démole, démole. A partir de eso, pues llegué esa semana a ser presentador invitado, me contrataron para un evento y como vieron que todavía está activo, me llamaron para otro. A las semanas me llaman para que me quede fijo en el canal. Entonces, cuando uno deja fluir la vida, pasan cosas muy lindas. Entonces, quería también tener este espacio con Cast Radio. Ya sabes que ya nos tocó a la carrera en lanzamientos. Entonces dije, mejor agendemos un espacito la otra semana con más calmita para poder hablar un poquito del tema y poder darte el espacio que también te mereces. Es decir que desde el año pasado, desde el 2023, lo venimos planeando una entrevista. Pero este hombre es tan ocupado que es un poquito difícil, pero ya se nos dio otra vez nuevo tema. Así que yo creo que las cosas son cuando tienen que ser. Ha sido un año interesante para ti, Víctor. Cuéntanos un poquito así de manera general cómo ha fluido. Te pregunto lo que viene porque se abusó muchas cosas. Mira, el 2024 yo lo arranqué justamente con eso que te digo que pasó y lo arranqué con una mentalidad de decir, hacer cosas diferentes trae resultados diferentes. Entonces dije, este 24 vamos a hacer cosas que quizás las tenía ahí como en colita y en espera de decir, tal vez las hago, tal vez no, pero ahí te dije, vamos a hacerlas todas y lo que viene de nuevo lo vamos a hacer y lo que tal vez no haya pensado hacer, pues también lo vamos a hacer y gracias a eso pues ya es que se han abierto diferentes ventanas de oportunidades, ¿verdad? Este 2024 ha venido cargado de nueva música, presentaciones, lo de la conducción, lo del Mr. Earth, lo del modelaje, diferentes cositas que se han abierto a partir de esa decisión de hacer las cosas un poquito diferentes. La gente ya conoce un poquito de Víctor Vázquez y a la hora de que lo miran a uno en chones para una pasarela también es como, ¿qué pasa? Eso me faltaba. Ya no me falta, qué triste. No, pero el hecho de hacer cosas diferentes creo que le ha dado un nuevo giro este año y ¿sabes qué es lo que me gusta a mí? Pensar que todavía tengo cuatro meses para hacer cosas interesantes. O sea, para hacer que este año cuente. Hay gente que dice, no, que ya se acabó, que ya están vendiendo árboles de Navidad, que no sé qué. No se los niego, pero les puedo decir de que en cuatro meses tenemos la misión de hacer que sean igual de buenos o mejores de estos ocho que ya pasaron. Bonito es ver un artista como Víctor que hace que cada día cuente, ¿verdad? Como en la película de Titanic, así es. Hay que hacer que cada día sea importante y aprovechar cada momento porque pues uno no sabe el mañana, ¿verdad? El presente se vive, se disfruta y se construye. Así que Víctor, hablemos de música. Este año creo que has tenido un par de lanzamientos, no lo sé calcular, tú no lo vas a contar, pero ahora andas en solo. Pude escuchar en la presentación de lanzamientos de música artes que nos decías que es un tema que ya traías por ahí y ya estaba preparado, pero por alguna razón se quedó en stand-by, pero ahora le vas a dar su momento. Háblame un poco de ese tema. Justamente, mira, en el 2021 viajamos a México para diligencias y todo eso y tuve la oportunidad de grabar dos videos. Close to Me, que fue una canción que sí estrenamos en su momento, era una en electrónica pop en inglés. Andamos trabajando un poquito más en esa línea, entonces dijimos, sacamos esta y la otra la dejamos guardada, la otra era solo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya ves de que el reggaetón hubo un tiempo en el que empezó a cambiar y fue gracias a Bad Bunny. Bad Bunny de un momento a otro se volvió lo más alto del reggaetón. Primero tú escuchabas que a Maluma, que a Jay Balvin y varios artistas, pero de repente todo era Bad Bunny. Y él marcó la tendencia. Acá, él fue de los artistas más escuchados en Spotify y a nivel mundial, entonces al momento que pasó eso, la línea musical en la que iba solo se hizo para un lado, que era como un reggaetón pop con algo de dancehall y todo se puso un poquito más bellacoso, más urbano, más latino que era la línea de Bad Bunny. Entonces, cuando pasó eso dijimos, ¿será que es buen momento para lanzar la canción? Porque uno pues también tiene que ser un poquito estratégico, ¿me entiendes? Uno tiene que entender que la música marca épocas, la música marca años, entonces por eso es que tú ves que de repente tal artista se tiró a regional mexicano y de ahí otros tres y de ahí otros y así un montón, pero es porque la música va como marcando pedacitos de la línea de tiempo, entonces este año regresan ciertos artistas y hacen cosas bien interesantes con esta línea de dancehall, tenemos artistas como Bosa que la rompió con esa de Orión y todo el rollo y así muchísimos más que con el dancehall han estado rompiendo, entonces dije, ¿y si sale solo? Si ya está lista, ¿por qué no sale? Sacarla del cajón para ver qué pasa. Pues tuvimos suerte de que el proyecto donde se hizo solo todavía existía, a pesar de haber pasado varios años, entonces lo que se le hizo fue una nueva remasterización que es donde tú agarras toda la canción y le pones procesos porque ya sabes que la música como la tecnología se va cambiando, va creciendo. entonces le pusimos ese toquecito a ese nuevo empaque para que pareciera 2024 aunque se hizo hace muchos años porque la rola no suena viejo sino que suena bien moderno pero es porque el género en el que está hecho ahorita está en tendencia otra vez. ¿De qué habla? Solo, solo, solo. Ay, 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 ok, perdón. Si me cuentas tu historia y se me hable por la copia. Mira, solo tenía dos nombres, es solo slash te voy a encontrar. Ah, mira. Ajá, entonces le pusimos solo porque era más catchy, más fácil de agarrar, ¿no? Solo de Víctor Vázquez ya estuvo, no nos damos golas pero en realidad la canción te habla de un momento en el que el protagonista se da cuenta del error que fue dejar atrás a alguien. Ya sabes de que uno en el momento dice, ah, ya no quiero nada, yo contigo voy a estar mejor o me consigo otra, lo que quieras pero de ahí al rato es como, chale, es como que la regué. Fácil, como que la regué entonces solo te cuenta ese momento en el que te das cuenta de tu error, en el que te sigo esperando en el mismo lugar donde yo te dije adiós. Ya está disponible en todas las plataformas. Ya está disponible en todas las plataformas y mira que solo yo la tenía guardada también por otra razoncita que era la frase que tiene en francés. La gente sabe que hacemos canciones en inglés y en español pero también hacemos en francés porque es mi tercer idioma. Entonces solo queremos como inaugurar esa faceta en francés. vamos a hacer cosas un poquito interesantes en esa línea ya ves de que a lo mejor hay algunos idiomas que pegan más con otros géneros. Por ejemplo en inglés yo canto la línea reggaetón pop perdón, reggaetón no hago en inglés y me han dicho ¿hace inglés reggaetón? pero digo no sé, siento que se escucha mejor en español. Tienes que conectar con eso. Ajá, entonces el francés yo creo que me va a llevar también a otras líneas donde siempre va a existir la esencia de Víctor Vázquez porque gracias a Dios la gente me escucha cantar y ya sabe que soy yo porque canto fresón porque le pongo guitarra por la razón que sea ya existe la esencia de Víctor Vázquez entonces quiero dejar esa marquita pero ahorita al tercer idioma. Bueno, me estás dando pie para preguntarte qué viene yo sé que tu cabeza tú tienes un hámster de esos que andan pero corriendo no caminando entonces seguramente hay muchas cosas ya me hablabas de la música en francés ¿qué más planes tienes para el futuro? no te digo futuro porque yo sé que este año ya para ti va corrido pero vamos a hacer un par de cositas ahorita lo que quiero es regresar a México a Honduras y El Salvador para seguir promocionando estas canciones ahí guardadita también hay una canción que se llama Olvídame esa va en la línea de la anterior que se llamaba Dame que la grabamos en la antigua que era reggaetón pop entonces a esa canción le tengo mucha fe pero no la hemos podido grabar porque nos metimos a esto del certamen de viejas y tuvimos que poner en pausa un par de cositas pero ahorita en septiembre le grabamos video ese video va a estar a la misma altura de Dame y esa canción yo la quiero que suene durísimo quiero que suene duro ahí te la vamos a compartir a esa canción le tengo mucha fe pero aparte de eso también aparte de eso pues también tenemos ahí listo para grabar vamos a grabar un show en vivo acá en Guate queremos que la gente también tenga la oportunidad de escuchar cómo interpretamos la música porque personalmente a mí me gustan más los conciertos en vivo que las versiones de discos porque los artistas tienen la oportunidad de expandirse de fluir exacto entonces quiero hacer lo mismo ahí hay cuatro covers entonces lo vamos a llenar con cuatro covers que son se me va la voz de Alejandro Fernández gotas de lluvia de grupo Nietzsche mi dulce niña de los cumbia kings y la última es tu cárcel del buqui pero en versión reggaeton pop tiene como mi esencia entonces esas cuatro las unimos a las otras mías que ya conocen para tener un total de diez canciones que vayan a ir siempre en la misma línea de reggaeton pop para que el concierto sea bien bonito cast radio va a estar obviamente súper invitado para ese evento entonces queremos lanzar eso para fin de año y pues también ahorita tengo que ir a México a grabar otras cositas tenemos en cola la colaboración con Francisco Gael y Sal de que la venimos postergando pero ya se tiene que hacer antes de que se acabe el año y también hay un productor mexicano a quien yo conozco desde hace muchos años lo conocí estudiamos música y ahorita él ya es un productor profesional yo ya soy un artista profesional entonces vamos a unir esa amistad para grabar cosas no estoy seguro si van a salir en el 2024 o 2025 pero vamos a hacer unas cositas en México entonces quiero ver que me propone crear música en otro lado porque todo lo hago aquí en Guatemala y ya tenemos como nuestra línea pero quiero trabajar con gente de afuera para ver que podemos probar nuevos sonidos no pasa nada no pasa nada al final la música es tan bella tan infinita que ahora tan universal tan universal justamente porque ya no te quedas en un solo género ya ves que hay artistas que tú ya hubieras imaginado que iban a hacer algo y pues ahí están haciéndolo entonces no queremos limitar la música queremos que la música fluya hasta donde nos tenga que llevar y pues eso seguir haciendo música seguir disfrutando cada escenario cada momento cada entrevista cada canción y pues hasta donde Dios nos lo permita pues que Dios te dé mucha vida de verdad para lograr todos esos proyectos esos anhelos antes de que me cuentes de tus redes sociales y eso eres uno de los artistas te voy a decir honestamente por lo menos nosotros los de la prensa comentamos verdad porque pues platicamos con ustedes los vemos los seguimos los vemos en el escenario y hemos coincidido que tú eres uno de los artistas más agradables más accesibles más o sea hay mucho cariño de la prensa para ti te lo digo aquí públicamente porque lo hemos platicado y bueno que siga así verdad porque yo creo que este acercamiento que nos das estas oportunidades que nos das hacen que estemos ahí que seamos parte de tus proyectos yo no te agradezco muchísimo ya me chiveaste y pues para mí es muy importante el apoyo de los medios sabes esta carrera la arrancamos pues sin mayor cosa ¿me entiendes? solo con pura preparación y con puro deseo de querer hacer cosas y la hemos trabajado año con año año con año año con año después ya se abrieron las puertas internacionales ya se hizo más música pero todo eso siempre ha ido de la mano con el apoyo de mi gente y yo sé que Casa Radio siempre ha estado ahí a pie de guerra al igual que muchos medios de comunicación a quienes yo les tengo muchísimo cariño entonces que sepan de que la amistad y el cariño perdura, perdura y perdurará y todo lo que estamos haciendo de verdad es un trabajo en conjunto para que Guatemala suene entonces muy importante lo que ustedes hacen por nosotros y yo lo voy a agradecer con el corazón y ya saben de que cuentan con Víctor Vázquez para la que necesiten para rato ya está bueno Víctor la invitación a la gente que nos está viendo que nos está escuchando para que vaya obviamente si aún no te siguen en las redes sociales como te encontramos en las plataformas por favor y que les hagas la invitación obviamente para que vayan a ver tu música más claro que sí que me encuentran en todos lados bien fácil como Víctor Vázquez GT esa GT sabes que cobra más importancia cuando llegando fuera del país porque aquí todos somos GT aquí todos somos 502 pero afuera eso es mi bandera y siempre cargo también mi banderita ahí conmigo entonces Víctor Vázquez GT en todos lados solo ya está disponible para que lo escuchen acá también en Cas Radio siempre siempre al pie de guerra haciendo música con todo el corazón y con mucho profesionalismo así que arroba Víctor Vázquez GT en todos lados no está más este ya tomando Víctor ya sabes que estamos a la orden y bueno nosotros ahí siempre en la jugada hay ustedes pendientes de lo que hacemos porque bueno nos acercamos a los artistas obviamente también por ustedes que están allá de otro lado y que están pendientes de lo que hacen sus artistas favoritos hoy Víctor Vázquez su nuevo tema se llama solo vayan a buscarlo en las plataformas digitales Víctor Vázquez GT así es vayan a buscarlo por favor a seguirlo y a darle play muchas veces a su música yo soy Raúl Castañaza esto es Cas Radio un pretexto más para estar online y por supuesto los espero en la siguiente entrevista hasta la próxima gracias